Música Me llamo Moivolkovic, soy fotógrafo, nací en México pero vivo en Canadá. Es un honor muy grande para mí el poder estar en un museo tan importante dentro de la ciudad que ha marcado un nuevo enclave dentro de la historia de los museos en México y tener un granito de arena, contribuir con un poquito es algo muy importante dentro de mi carrera profesional. Este es un proyecto que se llama Muchos Credos, Muchos México, donde viajé por gran parte del país retratando y entrevistando a niños de diferentes religiones, de diferentes costumbres, de diferentes lugares, ciudades, pueblitos, gente con recursos, gente de escasos recursos. Y durante tres meses estuve viajando y recorriendo el país, junto con mi hijo Gabriel, entrevistándolos. Y esto fue un proyecto que se hizo en el 2010 para conmemorar el Bicentenario, un proyecto que me encargó el gobierno de la República, donde se imprimió, se hizo un libro para regalarlo en el Bicentenario y esto es una breve parte de lo que fue ese proyecto. Soy fotógrafo por convicción. Estudié la carrera de fotografía en Jerusalén en el 86. Desde entonces me he dedicado a la fotografía. Al terminar mi carrera regresé a México y estuve como director del Departamento de Fotografía del Hospital ABC. Después monté mi primera exposición en 1988 y desde entonces formé un estudio fotográfico aquí en México hasta el 2003, cuando emigré a Canadá y donde hoy tengo una compañía de fotografía. He publicado hasta ahora 16 libros y los pensamientos vistos, los pensamientos de los niños y lo que es la religión vista a través de lo que esos niños piensan. Básicamente ese fue el proyecto. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Y vencimos la distancia, el frío y las amenazas de manifestaciones en reforma. Tienes un público muy nutrido. Gracias a todos por venir a este espacio. Y pues bueno, ante todo quiero agradecerle a Moi Volkovich su iniciativa, el hecho de que nos haya buscado, el hecho de que haya decidido otorgarnos sus fotografías hablando de un tema tan importante y que se trata poco. Como ustedes saben, este es un espacio en donde la reflexión es lo más importante, en donde la generación de la conciencia es la labor, es la tarea, es nuestro día a día. Y creemos firmemente que cada una de estas imágenes aquí exhibidas nos ayudan a aclarar este mensaje. Como bien sabemos todos, la religión es un punto de contacto, pero también de distancias. Las religiones han servido de aglutinadores sociales, pero también provocan guerras y distancias entre los pueblos. Buenas noches a todos. Gracias por haber venido enciendo todas las distancias. Parece que nos trajimos el frío de Toronto por acá. Quiero agradecer en primera instancia al museo por haberme dado la oportunidad de mostrar mi trabajo en estas puertas, un espacio tan bonito y creo que el trabajo que desarrollé para hacer este proyecto de muchos credos, muchos México, el Museo de Memoria y Tolerancia es el mejor lugar donde poder exhibir este trabajo. Quiero agradecer a toda la gente que trabajó para poderlo hacer, venciendo también en distancias porque a veces uno estando en México es un poquito complicado el ver la distribución, todo el proceso y creo que se hizo un buen trabajo y quiero darte las gracias en especial a ti, Linda. Alguien que fue muy importante durante el trabajo fue Gabriel, mi hijo, quien viajó conmigo durante casi dos meses y medio por la República. El haber ido a la Marcha de la Vida, un viaje en 1990, donde conocí a mi esposa también, a Mary. Estudiamos ahí la vida de un pedagogo judío, Janusz Korczak, que cuando supe de su vida, su heroísmo, su forma de pensar, estaba tan enojado que durante tantos años en la escuela judíaca a la que yo pertenecí nunca me habían hablado de lo que un héroe como él hizo. Decidí, se llama él Janusz Korczak, fue un pedagogo judío que salvó a, que... Perdón, un pedagogo judío que estaba al cargo del orfelinato en Varsovia. Él teniendo la oportunidad de salvarse, decidió morir con todos los niños en Treblinka y uno de sus libros se llama Volver a Ser... Si yo volviera a ser niño. Escuchar a los niños es algo que poca gente hace. Era muy impresionante cuando llegábamos a pueblitos y les tomábamos fotos y quizás el hecho de ver una cámara en un imán para que los niños siguieran jugando o nos platicaran o hicieran lo que sea, para estar en contacto con nosotros, pero al acercarnos y empezarlos a cuestionar sobre preguntas de ¿Por qué existe Dios? ¿O tú crees que existe Dios? ¿Y si estuvieras delante de él, qué harías? ¿Y cómo es Dios para ti? ¿Qué opinas sobre la libertad en México? Eran preguntas que si a uno como adulto se las hacen no sabríamos a veces qué responder y los niños siempre encontraban respuestas sinceras, respuestas puras y eso es lo que traté de transmitir en este trabajo y pues los invito a que vean una asemblanza de lo que es Muchos Credos, Muchos Méxicos. Gracias por haber venido y bienvenidos. Hacemos la inauguración formal de Muchos Credos, Muchos Méxicos, Fotografías de Moe Volkovich. Felicidades. Me llamo Gabriel Volkovich y soy el hijo del fotógrafo de Moe Volkovich y yo fui el que fui con mi papá yo a los 14 años, bueno, de hecho 15 creo, y yo iba con la cámara de video, yo también les hacía las entrevistas a los niños, les preguntábamos qué era Dios para ellos, los que representaba y fue increíble, fue una experiencia muy impresionante ir con mi papá dos meses, viajar por todo México estuvo impresionante. Tu edad te deja pensando todas las respuestas de los niños, la sencillez, la inocencia que tienen y que hay que aprender de los niños porque ellos ven un mundo mucho más puro que nosotros ya de los adultos y es increíble agacharte a su nivel, verlos a los ojos y platicar como seres humanos y es impresionante las respuestas que dan, súper ingeniosas y creativas a veces. Bueno, mi papá ha sido siempre mi... es alguien que yo sigo toda mi vida, ahorita yo estoy estudiando cine, yo me acuerdo desde los cinco años estando en la casa revelábamos fotos en el estudio que teníamos ahí un... ahí que revelamos en el laboratorio y siempre ha sido alguien a seguir, yo lo amo, lo quiero mucho, lo admiro profesionalmente y como colegas y es mi mejor amigo, lo amo y lo quiero muchísimo y espero que podamos seguir trabajando juntos, en proyectos, viajar y me encanta, me encanta estar junto a él y aprender de él porque es un gran maestro. Pues estar aquí en el Museo Memoria y Tolerancia es algo impresionante, es estar en un... la verdad que sí, es de los mejores museos ahorita actualmente en México y es un honor, es un honor estar aquí y enseñar nuestro trabajo es padrísimo, no sé cómo explicarlo, es un honor, está increíble. Mi mestrado es un concepto de avanzado en el que también está aquí.